¿Qué es la inhabilidad de la presidencia? ¿Qué es la inhabilidad de la presidencia? Es su fórmula, además, la fórmula vicepresidencial en esa medida también resultó elegido popularmente. Entonces me parece lo más natural que da las características políticas de su cargo, pues también esté protegido por el fuero. El cargo de vicepresidente es un cargo eminentemente político y en esa medida se justifica que tenga esa protección especial. Para nada, mira, eso fue un acto de puro oportunismo político del expresidente Álvaro Uribe. O sea, yo no me trago el cuento de que le dio por volverse ponderado y eventualmente entonces se manifestó en desacuerdo con esta iniciativa. O sea, clarísimamente lo que entendió fue rápidamente el escenario político. Ya el gobierno tenía 12 votos más de los que necesitaba para tumbar esa iniciativa absurda. Entonces Uribe pescó en río revuelto para quedar bien y salió a dárselas de que estaba protegiendo los derechos de Germán Vargas cuando todos sabemos que es su principal enemigo político. Entonces a mí por lo menos no me engaña. ¡Gracias!